Los hondureños llegaron liderados por el colombiano Luis Fernando Suárez, ex técnico de Ecuador, junto al cuerpo técnico y a 19 jugadores, muchos de ellos militantes en el fútbol europeo. Sí, es el último partido que tenemos amistoso nosotros, más los que estamos afuera jugando en Honduras y sabemos que tenemos que aprovecharlo para la eliminatoria que ya está en junio. Lo importante en esto es que todos los que estamos inmiscuidos en esto saquemos algo positivo, que el profesor Rueda con ese partido crezca también con su equipo y lo mismo en el caso específico mío, de que todo lo que tengamos como rival en Ecuador sirva para que yo tome las mejores decisiones después cuando ya esté jugando por los tres puntos. La selección de Honduras participó en el pasado mundial de fútbol en Sudáfrica, precisamente al mando de Reinaldo Rueda. Además, son grandes protagonistas en la zona de Centroamérica. José Vicente Ponce, Ecovisa. ¡Gracias!